Hola, vale, estoy segura que la mayoría que estáis viendo este vídeo venís de TikTok, pero en caso de que haya alguien que no, hola, soy Teresa, vengo de TikTok donde hago vídeos de información y ese estilo, y como mucha gente siempre me ha estado pidiendo que me crea un canal de YouTube, aquí estamos. En este vídeo lo que voy a hacer va a ser, os voy a explicar más o menos qué voy a hacer con esta cuenta, y luego quiero contestar preguntas que siempre me hacéis para poder introducirme un poco más y luego así ya que entendáis más o menos si estáis interesados en este canal. Vale, yo lo que quiero hacer con este canal es básicamente subir vídeos de historias, datos, ese tipo de cosas que no puedo subir a TikTok o porque sé que me lo van a borrar o porque es muy largo y no vale la pena resumirlo en un minuto pudiendo hablar de ello más tranquilamente aquí en YouTube, o simplemente no han quedado tan claros. La primera pregunta que más me hacéis tiene que ser ¿de dónde sacas toda esa información? Yo mi información, aunque creáis que es en toda la saco de Google, no es así, ¿vale? Yo también me apoyo en Pinterest, que realmente os sorprendería la cantidad de datos que hay en esa página, o incluso Instagram porque tiene muchísimas páginas y muchísimos posts de datos que o me dan ideas para empezar una serie o me dan ideas de algo que decir en una serie. Ahora, eso sí, yo siempre me voy a asegurar que lo que estoy diciendo es verdad porque también siempre veo mucha gente de poner como, fuente me tenéis que creer, fuente soy mujer y todo lo que digo es verdad. Otra pregunta que siempre me estáis haciendo más o menos asociada a esa es a que las pausas son para ver Google o algo por el estilo, ¿vale? Yo las pausas las hago porque nadie quiere ver un video de un minuto sin ningún corte en el que hablo y luego a lo mejor, o sea, hablo y paso de tema y tal porque van a haber pausas incómodas, ¿vale? Entonces, yo los cortes los que hago es, uno, para darme un descanso y dos, en el caso de que a lo mejor me confunda con una palabra, no tener que empezar a grabar desde el principio, puedo simplemente grabar una pequeña parte otra vez y ya está, porque es que tener que grabar el mismo video mil veces me aburriría muchísimo, o sea, las pausas son para darme un descanso y para poder permitirme el lujo, por así decirlo, de no tener que repetir todo lo que digo, ¿vale? Porque si es verdad que yo cuando hablo me pasa muchísimo que o mezclo palabras en inglés con las de español o tengo muchas ideas en la cabeza, entonces quiero decir una, luego quiero decir otra, entonces es como que no coincide, ¿vale? Entonces sale una cosa que es que es incompensible, entonces vamos, que así puedo asegurarme que lo que es el video que estoy haciendo se entiende y está organizado, por así decirlo. Vale, otra de las preguntas que siempre me estás haciendo es ¿de dónde eres? ¿cuál es tu primer idioma? ¿por qué hablas inglés? etc. Vale, yo soy de España, ¿vale? Pero yo llevo viviendo toda mi vida en Latinoamérica, llevo viviendo en España cuatro años, desde 2016. Total, yo cuando era un bebé mi madre me hablaba en inglés y mi padre me hablaba en español, entonces por tanto mis primeras palabras son en inglés, así que en teoría el primer idioma que he hablado es inglés, pero luego como siempre he vivido en países en el que español es el idioma principal, entonces he practicado mucho más el español, pero por suerte cuando vivía en Latinoamérica iba a colegios con profesores nativos y colegios 100% estadounidenses, entonces por tanto siempre lo he podido practicar muchísimo y lo que sí he notado muchísimo es que ahora que vivo en España y no voy a un colegio en el que todo está en inglés, es como que voy perdiendo el acento. Y luego, la razón por la cual yo en TikTok hago videos en inglés es porque yo empecé mi página en inglés, porque yo tenía hasta idea de querer llegar a gente americana, porque además creía que si empezaba a hacer mis videos en inglés podía llegar a más gente, luego ya me enteré que el algoritmo en TikTok no funciona así. Así que, pues nada, entonces como ahora, como empecé mi página en inglés, entonces tengo muchísima gente que no habla español, entonces por ello siempre estoy hablando, siempre subo algún video en inglés, vamos. Otra de las preguntas que siempre me estáis haciendo también es ¿cuántos años tienes? Tengo 17, nací el 26 de diciembre de 2002. Vale, y ya habiendo hablado del tema ese de que hablo en inglés y en español en TikTok, seguramente a alguno le habrá surgido la duda de, entonces ¿qué voy a hacer con mi canal de YouTube? No lo sé, ¿vale? Porque estaba considerándome a lo mejor en un mismo video meter la parte en inglés y en español, y luego poner como que al principio que a tal hora, a tal minuto empieza en la parte en inglés, y así la gente que habla inglés puede saltárselo. O a lo mejor subir un video en inglés y luego otro en español, no tengo ni idea que voy a hacer todavía, ¿vale? Es algo que todavía tengo que ver, porque además tampoco entiendo todavía muy bien esto de YouTube, ¿vale? Estoy intentando todavía comprender todo esto, que es como la sexta vez que grabo este video, porque la primera vez estaba muy cerca, la segunda estaba desenfocado, vamos, que se note que llevo sin grabar un video para YouTube años. Yo creo que esas son todas las preguntas así que se me vienen a la mente y que siempre me estáis haciendo. Así que bueno, en los comentarios dejadme cualquier otra pregunta que queráis, y de vez en cuando, aparte de mis videos de información, historias, etcétera, que haré en este canal, subiré videos respondiendo preguntas y además así me podéis conocer un poco más. Vale, así que muchas gracias por ver el video, que aunque he grabado esto muchas veces, todavía se me hace muy raro decir esto, así que suscribíos si creéis que es algo que os puede interesar y dadle like al video. Vale, eso. Muchas gracias. Adiós.